Hola y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les explicaré cómo completar el nuevo evento escena 1 toma 1, para participar tendrán que haber alcanzado el nivel de proxy 36 y haber completado el episodio especial operación de incógnito cebo de rata, podremos ganar hasta 180 películas, bambupones, deniques, entre otros, hagamos clic en ir, de esta manera nos enviarán con Connie, hablemos con ella para activar el evento, la mecánica es bastante simple, debemos tomar fotos siguiendo algunos requerimientos, hagamos clic en ver encargo para el escena 1, luego seguir para que nos marquen el mapa, vayamos hacia la cafetería del barrio 6, hablemos con Likaon y luego saquemos nuestra cámara, hagamos clic en el botón de la esquina superior derecha, para que aparezca la lista de filtros, seleccionemos vívido, que estará un poquito más a la derecha, ahora busquemos un ángulo, para que Corin también salga la foto procedamos a capturar la imagen, listo regresemos con Connie, para que nos dé el segundo encargo ahora tendremos que tomar una foto, de la joyería desafortunada de la plaza luciente, vayamos para allá, nos teletransportamos al kiosco de la plaza, detrás de él, encontraremos la joyería nos paramos aquí y sacamos la cámara apliquemos el filtro de blanco y negro y luego apuntemos a la linterna de la parte superior derecha, ya está, tomemos la foto, bien así completaremos el segundo encargo, regresemos con Connie, en este punto nos explicará, que además de los encargos diarios, también podremos completar misiones de inspiración, hagamos clic en plano de Musa y veamos que nos piden fotografiar el día de hoy, son 6 vehículos de 2 ruedas en el barrio, a continuación les muestro donde encontrarlos y ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ya están todos Así completaremos el día 1 del evento ¡Vamos por las recompensas! Espero que esta corta guía les haya servido De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir Nos vemos en la próxima entrega Un fuerte abrazo ¡Chao!